¡Aplausos! Y es mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Son muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere paz y se enamora Y adoran lo que es bello, nada más Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan